¡Mamá, espera! ¡No podemos ir desarmadas! ¡Esto sí que nos va a ayudar! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Escúchame muy bien, Ramita de Tres Ojos! ¡Estoy aquí para vencerte! ¿Pero qué es ese horrible sonido que escucho? ¡Mamá, creo que funcionó su plan! ¡Le va a ganar! Chicos, ¿y ustedes a quiénes apoyan? ¿A Cabeza de Sirena o a la muñeca del Juego del Calamar? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? ¡A ver! ¡Piensa rápido, tonto! ¿A qué te refieres, compiensa? ¡Ven aquí! ¿Por qué no hablamos un poco? ¡Oye, cobarde! ¿A dónde vas? ¡Ni siquiera hemos conversado! ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Sólo quiero hablar! ¡Oye, oye! ¡Alejate de mí! ¡Espera, espera! ¡Eres muy rápido! ¡Ups! ¡No lo puedo creer! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Van a destruir todo el edificio! ¡Sí! ¡Tenemos que llamar la atención de la muñeca para que regrese a la televisión! ¡Eso es por burlarte de mi vestido! ¡Mira, mamá! ¡Todavía sigue vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que está... ya sabes! ¡Muñeca está detrás de ti! ¡Atrapa el arma! ¡Ups! ¡Vaya! ¡Gracias por la ayuda! ¡Espera! ¿Por qué no quieres hablar? ¡Aléjate de mí, muñeca! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muñeca! ¿Pero cómo pudo pasarte esto? ¿Acaso no sabes cómo defenderte? ¡Se los agradezco! ¡Creo que ya sé qué podemos hacer! ¡Probablemente tenga un panel de control dentro de ella! ¿Qué? ¡Quédate aquí! ¡Espera! ¡Escóndete en un lugar seguro, Selena! ¡Está bien! ¡Ten mucho cuidado, mami! ¡Relájate, cariño! ¡Con este cuerpo acabaré con él rápido! ¡Hola! Lamento que sea por la espalda, pero creo que es estúpido jugar limpio. ¡Sí! ¡Buen trabajo, mami! ¡Ten cuidado! ¿Acaso sabes con quién te estás metiendo, mami? ¡Ahora es mi turno! ¡Hurra! ¡Mami! ¿Y ahora cómo vas a salir de la muñeca? Salir no era el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es cómo recuperaremos su cabeza. Reunamos todos los pedazos, los pegamos y la muñeca estará como nueva. Bien, hagámoslo. ¡Qué calor! Ojalá lleguemos rápido a la playa. ¿Oyeron eso? No, no oí nada. Seguro lo imaginaste. Estoy segura de que escuché algo allá atrás. Ah, Sacha, no nos asusten. ¿Ahora sí lo oyen? ¡Corran, rápido! ¿Qué era eso, Sacha? ¿Una cabeza de sirena? No lo creo, Selena. Era muy grande como para ser una. Niñas, eso era una cabeza de sirena enorme. ¿Qué hacemos? ¿Ahora en dónde nos escondemos? No lo sé, pero probablemente estemos a salvo aquí, siempre y cuando no destruya este edificio. ¡No, chicas! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ahí viene! ¡Corran! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Ay, rayos! ¡Esto es un callejón sin salida! Escuchen bien, tenemos que patear esa puerta para salir de aquí, a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Oh, peces! ¡Wow! ¡Oh, estos peces son adorables! ¡Oh, son peces de colores! Bien, tenemos que seguir. ¡Oh, miren! ¡Es una casa inteligente! ¡Vamos, entremos! ¡Qué interesante! ¡Oh, guau! ¡Es muy peculiar! ¡Vaya! ¡Es hermosa! ¡Selena, ¿qué sucede? Creo que hay algo raro en esta casa. Mejor salgamos de aquí. Creo que ya no me da buena pinta esta casa. Pero, ¿a dónde vamos? Hay una cabeza de sirena gigante afuera. ¡Oh! ¡Hay unas escaleras que suben al segundo piso! ¡Echemos un vistazo! ¡Miren! ¡Pero qué foto tan bonita! Creo que bonita no es la palabra correcta. ¿Tal vez es el dueño de la casa? Probablemente sea un nativo. ¿Y si se trata de una chica nativa? Sí, claro. Podría ser una chica. No me gustaría conocerla. Mejor sigamos. ¡Miren! Estas parecen coronas. ¡Quiero tocarla! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¿Olvidaste que estamos en peligro? ¡Vamos, deprisa! Lo importante es que no haya ningún nativo durmiendo por aquí. No hay nadie. Ve con mucho cuidado, Sasha. ¡Ay, qué hermosa vista! ¡Se acercan las cabezas de Sirena! ¡Corre, Selena! ¡Rápido! ¡Silencio! ¿A dónde van sin mí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hacemos? Selena, ve a cerrar las cortinas para que no nos vean. ¡Rápido, Selena! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Es una máquina de correr! ¡Viven bastante para ser nativos! Esto sí que es increíble. Cabezas de Sirena allá. Nativos peligrosos por aquí. ¡Y ahora esta casa tan rara! ¡No! ¡Ah! ¡Te dije que la casa era rara! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Es una habitación secreta? Veamos. ¡Ay, santo Dios! Pero qué objetos tan extraños. ¿Qué es eso? ¿La puerta se cerró sola? ¡Se cerró desde el otro lado! Espera, espera. ¿Pero cómo pudo cerrarse sola? ¡Abre! ¡Vamos! ¡No funciona! Oye, escucha. Tiene que haber otra salida. No sé qué sucedió. No tocamos nada. ¡Selena! ¿Pero cómo lo hiciste? Yo no hice nada. Solo tocaba esos cuernos y se cayeron. Tenemos que salir de aquí. Rápido. ¿Cómo salimos? Hay cabezas de sirena. Echaré un vistazo. Y nativos. Oigan, se están yendo. Ya se están yendo. ¡Genial! Ahora podemos salir de esta casa. ¡Vamos! En silencio. ¡Vamos! ¡Rayos! Eso es, en silencio. Con cuidado, Sasha. Despacio. Creo que ya se va. ¡Vamos, chicas! Rápido, rápido, ¡corran! ¡Por fin! Entonces, ¿vamos a casa o a la playa? ¡La playa! No, volvamos a casa. Entonces, ¿a casa o a la playa? ¡Mami! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Genial! ¡Excelente, hija! ¡Mami! ¡Es la cabeza de sirena otra vez! ¡Selena, rápido! ¡Ven aquí ahora! ¡Ven aquí ahora! Creo que viene hacia nosotras. ¡Shh! ¡Corre! ¡Selena! ¡Espérame! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Perfecto! ¡Gusto lo que necesito! ¡Genial! Mami, ¿de dónde sacaste ese patinete? ¡Es muy malo robar las cosas de otros! Prometo que la devolveré. Oh, la escuela no tuvo tanta suerte. Al menos los niños sí tuvimos suerte. Tranquila, seguro la arreglarán antes de las clases. ¿Por qué te detuviste? ¡Vamos! Sí, deprisa. ¿Por qué seguimos aquí? Bueno, a eso me refería. ¡Rápido, rápido, rápido! Mamá, ¿es seguro que usemos el ascensor cuando el edificio está temblando? ¡Cierto! No podemos. Mejor usemos las escaleras. Entonces, ¿qué sigue? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Usaremos estos gorros de papel de aluminio y así no podrá hipnotizarnos. ¡Dame tu cabeza! ¡No otra vez, mamá! ¡Todos los padres son así de paranoicos! Vamos, confía en mí y sé que funcionará, cariño. Mamá, eso no servirá de nada. ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quiénes son ellos? ¡Ja, ja, 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 ja! Son como nosotras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué graciosos! ¿Lo ves? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso son otras versiones nuestras en el multiverso? ¡No, mamá! Este es el canal de YouTube de Harina Dance Stories. Y también conocieron a la misma cabeza de sirena. Y el papá de Harina también pensó en usar esos gorros, como tú. Bien, lo intentaron. Sí, pero no funcionó. Parece que los gorros no funcionan. Pues tengo otra idea. Lo cegaremos con esta luz. ¡Sí! Mamá, eso tampoco va a funcionar. ¿Y por qué no? ¡Mira! Bueno, aquí tengo el altavoz y también la fuente de luz, bastante potente, mira. Y era una buena idea. Y es mejor que no hacer nada. Pero mira, mamá. Ya veo. Sí, así que aún no sabemos cómo deshacernos de él. Sí, pero Harina y su papá lo vencieron. No lo sé. Ese fue su último video. Sí, probablemente todavía se recuperan del ataque. Está destruyendo todo nuestro jardín. No podemos enfrentarnos a él solas. Es enorme. Y nosotras somos como hormiguitas. ¡Eso es, mamá! ¿A qué te refieres? ¿Que somos hormiguitas? No, no podemos enfrentarnos a él solas. Por supuesto. Necesitamos algo que sea tan enorme como él. ¡Qué inteligente! ¿Pero cómo? ¡Sígueme! En el video de Harina, vi como una muñeca salía de su televisión. Solo mira. Buscaré el video que estaba viendo Harina. Tal vez la muñeca también venga a nosotras. Sí, recuerdo que era este. ¡Qué tenebrosa! ¡Una muñeca embrujada en nuestra casa! ¿Cómo sabrá que tiene que derrotar a la cabeza de Sirena? Ella no lo sabrá si no le decimos. Chicos, necesito de su apoyo. Pulsen el botón rojo de suscribirse para darme valor. Tengo mucho miedo. Denle like al video también. ¿Están listos? Es ahora o nunca. ¡Vamos! ¡Atrápalo! Mamá, ¿qué quieres decir con atrápalo? ¡No es un perro! ¡Oh! ¡Detente! Observa y aprende. Muñeca, escuché que la cabeza de Sirena dijo que tu vestido era espantoso y que tu cabello era un desastre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, escriban en los comentarios si creen que la muñeca podrá vencer a la cabeza de Sirena y lo grabaremos. En el próximo video les mostraremos la pelea. Y si aún no están suscritos, háganlo para no perder de vista este canal y poder ver el final. ¿Hola? No te quedes callado. Si no vas a hablar, entonces no me llames. Si vas a estar en silencio otra vez, yo voy a... ¿Qué clase de broma fue esa? ¡No se apaga! Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Era la muñeca del juego del calamar o era alguien gastándome una broma? Hoy necesitaré de su apoyo. Su suscripción es importante para mí porque así sabré que no estoy sola. Y escriban en los comentarios lo que debería hacer. Si era la muñeca, entonces ¿por qué me llamó? ¿Y si quiere jugar conmigo? Me dan miedo sus juegos. ¡El teléfono está sonando otra vez! ¡Es Igor! ¡Del canal Igor Superstar! ¡Hola! Selena, no me lo vas a creer, pero la muñeca del juego del calamar acaba de llamarme. Me dijo que quiere jugar conmigo. ¿Jugar? Sí, sí, pero olvidaste la clase de juegos que le gustan. No puedes equivocarte porque si lo haces te dispara con su rayo láser. ¿Qué? Igor, ella también me llamó, pero yo no quise responder. ¿Tú qué? Tenías que contestarle, o si no, ella irá por ti. ¿Qué? Igor, ya revisé mi casa y no está aquí. ¡Selena, ¿estás ahí? ¡No huyas de la muñeca y no te escondas! Si haces eso, destruirá tu casa y te llevará a su mundo. Igor, tengo miedo. ¡Selena, no tengas miedo! Ya no tenemos otra opción. ¡Tenemos que jugar! ¡Ármate de valor y ve a hablar con ella ahora! Sí, es fácil para ti decirlo. ¡Ah! No quiero ir. Creo que voy a escapar. Selena, tú puedes. Y buena suerte. Tengo que llamar a mamá, así podremos vencerla. Mamá, ven a casa rápido. La muñeca del juego del calamar quiere jugar y no puedo hacerlo sola. Selena, ya estoy cerca. Llegaré en un minuto. Date prisa. ¡Selena, ya llegué! Llegó la hora de jugar. ¿Después nos dejarás tranquilas? Si ganan el desafío, entonces sí. ¿Y si no ganamos el desafío? ¿Desaparecerán para siempre? Entonces no tenemos otra opción. ¡Juguemos! ¿Y qué tipos de desafíos serán? ¡Acérquense a la mesa, por favor! ¿A dónde se fueron las sillas? No lo sé. ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Oh! ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Deben tomar cada par de lápices de la mesa, lanzarlos al aire y atraparlos. Quien deje caer los lápices a la mesa será eliminado, pero el jugador restante puede salvar al otro. Estos son mis lápices y estos son tuyos. Yo tengo 10 y tú tienes 2. Está corriendo el tiempo. Comencemos. Vamos, 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 vamos. Sí. Ahora 4. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Sí! ¡Selena! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo, cariño! Ahora el siguiente reto es que deben construir una torre sobre una regla con gomas de borrón. No pueden sujetar la regla con las manos y tienen solo 60 segundos. La que no lo logre en 60 segundos desaparecerá, pero la otra jugadora puede salvarla si pone las gomas de la otra en su torre. Bien, creo que lo tengo. Las dos tenemos que poner con mucho cuidado la regla entre los dientes. Mantenerla derecha y tratar de hacer una torre. ¡Sí! ¡Eso estuvo fácil! No, eso fue difícil. En serio creo que fue fácil. Selena, tienes 60 segundos para poner todos tus muñecos sobre el estante. ¿Lo conseguirás? No. Está bien. Cuidado, no te apresures. Es mejor hacerlo despacio. Pero no tan despacio porque solo tienes un minuto. Solo un minuto. No tan rápido. ¡Ay, Selena! ¿Qué? ¿Tan rápido? Espera un momento. ¿Por qué Selena no pudo hacerlo? Ah, pero ¿qué estoy haciendo? ¡Oh, no puede ser! Aquí, pero tarde o temprano se caerá. ¿Cuánto tiempo tengo? No me queda mucho. Creo que no podré lograrlo. Ay, ya casi se acaba. Por favor, no te caigas. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Listo! Selena, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Fue muy difícil poner las muñecas en el estante. ¡Felicidades! Llegaron a la ronda final. ¡Hurra! ¡Hurra! Uy, ¿qué tenemos que hacer con esto? Ambas jugadoras deben hacer rebotar la pelota sobre la mesa y atraparla con un vaso. Está bien, de acuerdo, pero aún no has dicho cómo podemos salvar a la otra. Es la ronda final. No pueden salvar a la otra jugadora. ¿Cómo que no se puede? Yo no quiero desaparecer. Yo tampoco quiero desaparecer. Lo sé. Muy bien, Selena. No te preocupes. Podemos hacerlo. ¿Cuántos vasos tienes? Cinco. Y yo tengo... Tengo seis vasos. ¡Ah! ¡Deprisa! Solo tenemos un minuto, ¿cierto? Vamos. Uy, esto no es tan fácil como pensaba. ¡Mami! ¡Tú puedes! ¡Sí! Muñeca, ¿viste eso? ¿Acaso lo imaginamos? Mami, ¿qué quieres decir? ¿Estás bien? Ah, no entiendo. Creo que voy a acostarme. Siento la cabeza pesada. Mamá, ¿a qué te refieres? ¿Cómo pudimos imaginar algo así? Al superar todos los retos, la muñeca desapareció. Igor, nos deshicimos de la muñeca. Superamos todos los retos. Creo que la muñeca está aquí en mi casa. Chicos, visiten el canal de Igor Superstar y háganlo rápido. Igor necesita de todo nuestro apoyo ahora. Selena, estaba pensando que tal vez podríamos ir al parque. ¿Qué quieres, mamá? Selena, ¿por qué tu habitación está desordenada? Ah, la limpiaré más tarde. ¿Y ya hiciste tus deberes? También los haré más tarde. Bien, cuando limpies y ordenes todo, iremos al parque de aves. ¿Qué? ¿El parque de aves? ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir! ¡Qué fastidio! ¡Qué aburrido! ¡No quiero limpiar! ¡Ah! ¡Llamaré a un servicio de limpieza y así no tendré que hacerlo! ¡Ya está! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡Eso fue rápido! ¡Genial! ¡Selena, alguien toca el timbre! ¡Yo abro! ¡Es el servicio de limpieza para la casa de Selena, Sam! ¡Muñeca del juego del calamar! ¡He venido a limpiar tu casa! ¡Sí, pero... ¡Selena, ¿quién es? ¡Ah! ¡La muñeca del juego del calamar! ¿Vienes por otro desafío? ¡No! ¡Ella vino a limpiar! ¿Qué? Pero no entiendo, ¿por qué vino a limpiar? ¿Acaso ganamos un concurso de limpieza gratis y olvidaste contarme? ¡Será mejor que empiece a limpiar la cocina! ¡Vamos 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 a limpiar la cocina! Bueno, es que me pareció una buena idea que alguien viniera a limpiar, así que ella limpiera. ¡Mientras nosotras vamos al parque! De acuerdo, vamos. Pero esto me parece muy extraño. ¿Pero qué tiene de extraño? ¡Iré a arreglarme! ¡Muy bien! Primero elegiré la diadema. Esta es demasiado rara. Y esta es muy brillante. Y esta me parece que es muy formal. Esta es perfecta. Bien, ahora el maquillaje. Y lápiz labial. Ninguno de los objetos está en su sitio. Sí, lo sé. Primero empieza con eso. También lava el piso, limpia el polvo, limpia el baño. ¡Ah! Y lava las ventanas. Pero primero debes ordenar todas tus cosas. ¿Viniste defectuosa o qué? ¡Ya te dije que tú debes hacer eso! Cada una tiene que ordenar sus pertenencias. ¿Qué? ¿Qué? Te contraté para que tú limpiaras, no para hacerlo yo. Sí, pero no puedo limpiar con tus cosas por todas partes. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué? ¿No puedes agacharte así y lanzar esto aquí? ¿O te parece muy difícil hacer esto? ¿Y luego ponerlo aquí? No, no puedo hacer nada de eso. ¿Entonces qué puedes hacer? Puedo limpiar el piso, fregar los platos y quitar el polvo. ¡Ay, está bien! Entonces te enseñaré a hacerlo. Primero tomas esto y luego lo doblas así. Después lo envuelves así. ¿Entendiste? Ahora hazlo tú. ¡Oh, no debiste hacer eso! ¡Se estropea la ropa! Creo que no puedo confiar en ella. ¡Va a arruinar todos mis vestidos! No te organise. ¡Va a arruinar todos mis vestidos! ¡Va a arruinar! Y si hace llamar asistente de limpieza, al menos ahora podrá trapear el piso. Bien, ahora limpie el suelo. Lo siento, se acabó mi turno. Me debes 100 dólares. ¿Cómo que 100 dólares? Si yo hice casi todo el trabajo por ti. Trabajo por hora. Por eso me debes 100 dólares. No es justo. ¿Limpié todo yo sola y también tengo que pagarte 100 dólares por verme? Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Tengo que pagarle por lo que hizo? Porque honestamente yo hice todo. Tengo curiosidad. ¿Limpian su propia habitación o alguien lo hace por ustedes? Cuéntenme en los comentarios. Muñeca, lo estuve pensando y no tengo que pagarte los 100 dólares porque tú estabas ahí mirando mientras yo limpiaba toda mi habitación. ¿No fue así, chicos? Entonces dejemos que los espectadores decidan. Suscríbanse si están del lado de Selena y dejen un like si están de mi lado. Perfecto. Chicos, de verdad dependo de ustedes. Si el botón de suscripción está en rojo, deben dar clic sobre él para que se vuelva gris. Y si ya están suscritos, espero todos sus comentarios. Mientras tanto, mamá y yo iremos de paseo al parque de aves. Y ahora síganme. Mi ave favorita es el pelícano. Sus picos son enormes. ¿Y sabían que los pelícanos bufan como los cerdos? Y ese es un flamenco. ¿Sabían que cuando los flamencos comen no pueden respirar? Además, mientras duermen levantan una de sus patas. ¡Ah! Creo que algo intentó morderme. Y esta es una cacatúa negra. ¡Ay! ¿Por qué abriste tu pico? ¿Quieres morderme? ¿Por qué mejor no vamos por algo de comer? ¡Ay! Pero qué lindos. ¿Qué están haciendo? ¿Besándose o comiendo? Ahora entramos en una enorme jaula con pájaros. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Mira qué grande es esa ave! ¡Parece una novia! En realidad es un pavo real blanco y es increíblemente hermoso. Sobre todo cuando abren su larga cola de plumas blancas. Es muy interesante y divertido poder pasear tan cerca de todas estas aves que incluso pueden hasta mordernos. Ha sido increíble, pero ahora visitaremos otra área. Chicos, ¿se imaginaban unas jaulas tan enormes como estas? Podemos pasear y estar aún más cerca de las aves. ¡Guau! ¡Este lugar es fantástico! ¡Ah! ¡Es otra ave que parece una novia! Pero no se trata de un pavo real. ¿Saben qué tipo de ave es? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué aves tan interesantes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Los pájaros me atacan! ¡No te asustes! Selena, ¿tienes miedo? ¡Un poco! ¿Qué aves tan maravillosas y únicas hay? ¡Parece una paloma extravagante! Si alguien sabe cómo se llama esta ave, ¡que escribe en los comentarios! ¡Hola, hola! ¡Ah! Este hermoso amiguito voló hacia mí. Por favor, no hagas popó sobre mi sombrero. Chicos, miren qué pájaro tan interesante. Alimentémoslo un poco con algunas semillas. ¡Vaya, qué pájaro tan colorido! Comenten cuántos colores creen que tiene. ¡Fue un paseo increíble! ¡Parece un abuelo muy anciano y calvo! ¡Ahora visitaremos la casa de los búhos! ¡Guau! ¿En dónde están? ¡Ahí está uno! Pero, ¿por qué tiene el ojo rojo? Esta es una cacatúa rosa. Selena, ¿te gustaría tener un ave así en casa? ¡Sí! ¡Pío! ¡Pío, pío, pío, pío! Creo que quiere volar. ¿Su rostro en dónde está? ¡Oh, esta es una iguana muy cool! ¡Hola! ¡Parece un juguete! ¿A ustedes les dan miedo las iguanas? ¡Adiós, adiós! ¡Comenten el video! ¡Ya me voy a casa!